Hola ajicitos, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Posada y soy gerente de ciencias de la Fundación Mar Viva. Para el año 1975, cuando yo era un ajicito ya un poquito grande, salió una película que se llamaba Just Tiburón. Y allí nos presentaron a los tiburones como los grandes depredadores del mar, los enemigos que había que acabar con ellos. Realmente esa película nos marcó a muchas generaciones y nos hizo ver que realmente era preferible acabar con los tiburones del mar y que con eso íbamos a tener un mundo mejor. Hoy en día, inclusive el director de esa película, Steven Spielberg, ha pedido perdón por el mensaje equivocado que dio y hoy en día es uno de los que contribuye a la conservación de los tiburones y las rayas a nivel mundial. Ciertamente hoy en día se sabe de que los tiburones cumplen un rol ecológico y biológico en el ecosistema marino, ya que establecen el equilibrio trófico necesario para el balance poblacional. Pensar que si no tenemos tiburones en el mar, vamos a tener muchos más peces, es una visión equivocada. Pensar que es un peligro meterse en el mar porque me va a comer un tiburón es una visión equivocada. Hay más probabilidad de que me caiga un coco en la cabeza y me mate a que un tiburón me muerda y me mate. Así que alrededor del mundo hoy en día hay unas actividades de turismo, de turismo responsable, de turismo sostenible que involucran el buceo con tiburones. Por supuesto, van con un guía, van siguiendo unas pautas y se hace una actividad completamente segura, tanto para el buzo como para los tiburones y las rayas. En Panamá estamos impulsando una actividad que se realiza ya desde hace tiempo, particularmente en Coiba, pero también en otras regiones de la costa Pacífico y Caribe de Panamá. Así que bueno, a solicitud del Ministerio de Ambiente, con fondo de las Naciones Unidas y acompañamiento de la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá y la Autoridad de Turismo de Panamá, Marviva y Sharp Reef y Sharp Business han desarrollado esta herramienta para el avistamiento responsable de tiburones y rayas. Así que bueno, díganle a papá y a mamá que en un futuro ustedes también quieren ser buzos y muy pronto podrán asistir a algunas de estas actividades de buceo responsable con tiburones y rayas en Panamá. Así que no le tengan miedo a los tiburones, son muy importantes para nuestro ecosistema marino y necesitamos más tiburones vivos que muertos. Bueno, jizitos, así que ya saben, yo espero que en un futuro ustedes también tengan interés por el mundo submarino, sean biólogos, sencillamente se hagan buzos y tengan la oportunidad de experimentar el buceo con tiburones que va a ser realizado de una forma segura. Así que bueno, muchas gracias por la atención. Recuerden que los tiburones valen mucho más vivos que muertos para que los podamos disfrutar en las costas de Panamá y del mundo. Muchas gracias.